hola muy pero muy buenos días mañana de miércoles y por supuesto con súper invitados hoy está con nosotros diego saavedra atleta en barranca bermeja y digo atleta porque para mí sigue estando vigente al estar a la mañana yo saludo a mi compañera que hará que hará muy buenos días muy buenos días jennifer muy buenos días a todos nuestros televidentes y bueno ya se llegó el ombligo de la semana es día miércoles y tenemos un súper invitado aquí en casa bueno diego empecemos contándole barranca bermeja sobre esa labor que usted hace en nuestra ciudad tan bonita con nuestros niños bueno muy buenos días jennifer muy buenos días gracias por la invitación que me hacen de estar en este importante programa si en barranca bermeja pues como llevo diciéndolo hace un tiempo hace mucho tiempo lo estoy diciendo incluso cuando cuando tenía la oportunidad de competir que en barranca bermeja hay mucho potencial atlético y mucho potencial deportivo y se ha dado la bonita oportunidad de enseñar ahora instruir este bonito deporte como es el atletismo en barranca bermeja bueno en barranca bermeja el deporte siempre ha estado a la par cierto pero escuchamos mucho de fútbol mucho de baloncesto mucho de estos deportes de conjuntos pero este deporte individual como el atletismo viene sonando de un tiempo para acá sobre todo con lo de la pista atlética en el estadio daniel villa zapata que ha significado esta pista para el atletismo en barranca bermeja bueno ya usted lo dijo la pista hizo que el impacto sobre los niños y de barranca bermeja era muy positivo a esto hay que sumarle que también está la implementación de atletismo o sea es una pista completa es una pista muy rápida que hace que se aprovecha el máximo el potencial atlético que tenemos en la ciudad y esto ha hecho que los jóvenes que se acerquen mucho al estadio que los profesores de los colegios manden porque esto además es un trabajo en equipo con los profesores de los colegios oficiales de los colegios privados en donde se hace una especie de entre los colegios se hace internamente un celé unos test una selección y se mandan estos niños todas las tardes al estadio para que se preparen se formen y en futuro pues representen al municipio de todas a la hora que realizas con los niños que es lo que más te gusta bueno lo que yo lo que a mí más me gusta es darme cuenta de lo que yo siempre he dicho de la cantidad de potencial atlético de ver un niño como sin mayor esfuerzo sin mayor cosa pues bate una marca súper importante realiza un registro de atlético excelente aprende con facilidad ya sin duda en barranca bermeja tenemos muchísimo potencial atlético que se está haciendo el proceso poco a poco para llevar ese potencial a su máximo escalón que bueno a una pregunta importante que ahora sí no es sin no decir que la tuya no es importante pero esta marca mucho porque el atletismo tiene que ver en todos los deportes todos los deportes tienen que saber de atletismo porque bueno porque el atletismo es el deporte base todo lo que pase pues a partir de ahí se empieza a estructurar entonces usted ve como usted lo dice en el fútbol se ve atletismo en los deportes biciclose hace la parte física en el baloncesto la parte de elasticidad y salto y el atletismo es la unión de todo eso el atletismo es el deporte más antiguo que tiene la humanidad es el primer deporte con el que se hizo las primeras olimpiadas y el del atletismo como ya le venía diciendo es el deporte base con el que se empiezan a enseñar a partir de allí los demás deportes entonces enseñar primero que todo el atletismo en cualquier manifestación deportiva va a hacer que después ese niño se desarrolle o desarrolle mejor su potencial en cualquier disciplina deportiva dieguito pero por ejemplo en el fútbol para qué nos sirve el atletismo bueno en el atletismo usted ve vamos a poner figuras mundiales vamos a poner a cristiano ronaldo que para mí es más atleta que futbolista es desarrollar completamente su cuerpo es la máxima manifestación deportiva que tiene un futbolista de ser un atleta es tener la velocidad tener la potencia para llegar a los a los balones el salto para ir a los cabezazos la fuerza en las piernas para realizar los pateos ya es en el fútbol el atletismo es estructura fundamental nos queda claro porque tiene que ser un futbolista atleta antes que todo claro que sí ven te pregunto volviendo a la pregunta que yo tenía pues a lo que me respondiste a la pregunta de ahorita cuáles son las características que tú ves en los niños que más potencial tienen para desarrollar el atletismo bueno en barranca bermeja en la generalidad de que aquí somos buenos en muchas disciplinas deportivas voy a por el momento tocar la siguiente aquí somos buenos en lo siguiente en las pruebas que tienen que ver con velocidad en las pruebas que tienen que ver con salta habilidad y en las pruebas que tienen que ver con fuerza porque aquí no somos buenos para el fondo porque es que aquí las condiciones ambientales no lo permiten aquí usted pone un niño a dar dos kilómetros con este sol que hace aquí y el niño lo más probable es que se deshidrate se fatigue con facilidad entonces por ejemplo usted de un niño rápido y el niño rápido te puede servir para correr te puede servir para tecondo si te puede servir para cualquier deporte en el que invierta esa potencia en el que invierta esa velocidad entonces aquí somos buenos en velocidad salto y lanzamiento que usted ve un niño que se desplaza rápido un lugar otro dice este es un prospecto atlético usted ve un niño que llega y coge una piedra y la lanza duro y dice este es un futuro lanzador de jabalinas es ver cosas comunes porque el atletismo lo hacemos también en todos lados el atletismo también es marcha es caminar el atletismo es trotar el atletismo fuerza es correr es saltar y eso lo hacemos todos los días entonces ver eso en un niño que lo haga con una facilidad significa que ahí hay un futuro atleta bueno en barranca bermeja encontramos que tenemos ya por lo menos la escuela de formación de atletismo donde su merced es la persona base en la cabeza pero por ejemplo donde quedamos los adultos que no exploramos esa fase en nuestra niñez pero que de pronto decimos y qué tal que yo sirva para correr y qué tal que yo sirva para saltar y qué tal que yo sirva para hacer lanzamientos o sea qué pasa con nosotros bueno resulta que bueno ahorita pues están las escuelas de formación deportiva para los niños en las que se les va a estar potencializando esas capacidades atléticas bueno yo les quiero hacer la invitación a que hagan uso de la pista que es una pista de para todos los barranqueños se está usando ahorita por el momento de lunes a jueves en ruta a partir de las seis y media es una pista en la que usted trota no va a tener problemas de dolor de pies está el foso también puede practicar ahí el salto largo está abierto al público para toda persona que quiera hacer atletismo que quiera practicar ir a trotar ir a correr y también los domingos en la mañana bueno entonces ahí está la programación para que ustedes que de pronto están en casa y digan vea me llamó la atención el atletismo yo quiero ir a practicarlo entonces ya saben dónde nosotros nos vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en casa más cerca de ti maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para sentirte y sentirte espectacular edwin ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar en chicas y chicos tienda de ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas caballeros niñas y niños excelentes precios y la mejor atención bueno y nosotros continuamos aquí en casa con diego saavedra atleta de la atleta y profesor de atletismo en nuestra ciudad claro que sí yo quiero que tú me comentes que la espera a barranca bermeja con el atletismo bueno barranca bermeja ya se empezó a hacer la tarea ya se empezó a hacer desde el semillero tenemos niños de cuatro años entrenando atletismo que se espera o sea nosotros estamos trabajando a futuro estamos trabajando en proyectar unos buenos atletas que nos representen en las competencias de alto nivel dígase juegos nacionales que es lo más cercano que está a tres años luego buscar atletas de eso mismo seguirlos trabajando para que hagan marcas mínimas lo bonito de este deporte es que usted para ir a unos juegos olímpicos para ir a unos mundiales solamente debe hacer la marca mínima o sea no tiene que ganarle otro competidor son marcas personales marcas personales por ejemplo el máximo comité olímpico internacional establece las marcas y lo que nosotros queremos apuntar es que atletas de aquí barranca atletas de la región logren esa marca mínima para que en un futuro muy cercano llámese toque 2020 ojo o para la próxima versión de los juegos olímpicos tengamos un representante porque nosotros queremos apuntarle a tener un representante en los futuros juegos olímpicos y en las citas orbitales de atletismo claro que sí para cumplir ese objetivo que tú hablas a futuro verdad que estrategias se están implementando ahorita o se piensan implementar para para lograrlo bueno estamos estamos bajo la orientación y el órgano rector en barranca que es el inderva pero tenemos la asesoría directa de un cubano un doctor en ciencias del deporte que nos está asesorando en temas de metodología y planificación del entrenamiento entonces estamos basándonos en los últimos en las últimas tendencias que se están usando en el atletismo a nivel mundial para que nuestros atletas tengan la mejor preparación y así puedan lograr estas marcas que son un tanto exigentes pero que en barranca bermeja tenemos potencial para lograrla bueno y como estamos hablando de actividad física llegó el momento de irnos para zona training hola muy buenos días queridos televidentes le habla andrés durán del centro deportivo zona training 36 hoy vamos a mostrar una rutina muy buena que les va a ayudar a generar un poco más de fuerza en sus brazos que van a empezar a mejorar un poco su zona cardiovascular que se van a sentir un poco más activos que se van a sentir un poco mejor entonces le vamos a hablar de dos ejercicios muy buenos hoy vamos a trabajar un ejercicio de tren superior o un ejercicio de brazos vamos a traer lo que es el músculo del bíceps si vamos a traer con mancuernas pero allá en sus casas ustedes pueden utilizar un par de de tarritos lo pueden llenar de arena y con eso puede ser muy útil para que puedan trabajar el otro ejercicio de un ejercicio de pliometría o de cardio para que trabajen movimientos de pierna y la zona core listo entonces vamos a arrancar primero con un calentamiento corto para iniciar nuestra clase del día de hoy hizo que arrancamos acá vamos arriba muy bien vamos a girar un poquitito el tronco a un lado que está izquierdo excelente vamos a siguiente lado bien ahí soltamos y vamos a esperar lo que es el cuádrice en la parte de atrás eso es unos cinco segundos cambio muy bien suelto y nuevamente atrás excelente esto lo que hacer es ahora un esquipi de calentamiento para empezar a fatigar un poco el cuerpo y empezar a movernos un poco más listo muy bien bueno ahora sí vamos a arrancar con el primer ejercicio que llama curve de bíceps a pedir a mi compañera que tome las mancuernas primero que flexione las rodillas un poquitico la espalda derecha que haga una extensión completamente de los brazos y que haga un momento de flexión hacia los hombros arriba excelente estiro y abajo exacto hay prácticamente le pedimos que de la espalda quieta y que haga solamente el movimiento de los brazos listo dale vamos a hacer seis repeticiones llevamos tres llevamos cuatro cinco excelente y la sexta está muy bien ahora vamos a ver que la mancuernas al piso ahora vamos a darle un poquitico más de movimiento vamos a hacer esquipi para complementar el trabajo ojo hay que levantar muy bien las rodillas hay que hacer un muy buen gesto de braseo para que para trabajar lo que es el abdomen entrar las piernas y trabajar los brazos listo vamos a pedirle que haga 30 segundos de esquipi dale nos fuimos arriba paramos los brazos también los brazos dale 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 arriba arriba sin parar arriba eso estoy haciendo el movimiento y a la vez estoy respirando vamos sigue sigo 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 exacto vamos un poquito más de segundo más nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno excelente entonces estos dos ejercicios podemos complementar un ejercicio de fuerza que nos va a ayudar a tonificar lo que son los brazos y un herido cardiovascular que nos va a empezar a ayudar a lo que es la quema de grasa a mejorar nuestra resistencia y optimizar muy bien nuestra capacidad zona training 36 más con una familia te esperamos maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular edwin ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar en chicas y chicos tienda de ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas caballeros niñas y niños excelentes precios y la mejor atención más cerca de ti te entretiene te alegra la vida es la mejor tele de nuestra región estamos contigo en tu corazón es de nuestra tierra para ti que quieres más enlace televisión bueno vuelvo aquí con diego que nos está contando de un proceso de un proceso muy importante y muy interesante para el desarrollo de nuestra ciudad porque es que diego los niños son las semillitas del futuro verdad implementar todo este tipo de deportes para ellos es muy bueno quiero que tú le hagas la invitación a todos los niños y a todas las personas que quieran pertenecer a esta escuela de atletismo bueno a partir de 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 lunes pues vamos a estar esperando a todos aquellos niños y niñas que crean que tienen las capacidades físicas para correr para saltar dicen no yo corro en la cuadra y le gano mi amigo vaya lo espero estamos allá a partir de las siete de la mañana de martes a viernes de siete de la mañana y en las tardes estamos todas las tardes a partir de las cuatro entonces le hago la invitación a todos los niños que nos que quieren practicar este deporte para que se acerquen a las instalaciones del estadio lleven ropa adecuada lleven una botellita de agua y nos vamos a divertir un rato allá corriendo y haciendo actividad física y pregunten por el profe diego y preguntar por el profe diego allá los vamos a estar esperando con toda la amabilidad y la disposición bueno ya saben si quieren pertenecer a la escuela de atletismo los niños los adolescentes también pueden desde qué edades estamos desde los cuatro años bueno perfecto y diego te cuento que nosotros aquí en casa tenemos una sesión que se llama hablando con expertos bueno te presento dos de nuestras profesionales la abogada jenny bueno vamos a iniciar con una pregunta que tiene una de nuestras televidentes para nuestra abogada mi padre murió hace un año yo no soy hija de su matrimonio y mis hermanos paternos y su mamá iniciaron su sesión y me dejaron por fuera porque ellos dicen que no tengo derecho a nada es eso cierto que puedo hacer bueno buenos días para ese tipo de situaciones existe una acción denominada petición de herencia esa petición de herencia es para las personas que se sientan con el mismo derecho o con un mejor derecho que el de los herederos y lo que busca es pues que se le reconozcan esos derechos que se le vulneraron y se le asigne las la herencia que le corresponde que se debe hacer se debe presentar en una demanda que se denomina así demanda de acción de petición de herencia esta demanda se presenta contra los herederos a los cuales ya se les asignó la herencia esto el juez pues entra a evaluar el caso y asignar la herencia si es si es lo que pues lo que debe determinar para este tipo de acción se tiene un término o tiene un término de prescripción de 10 años sí y pues indudablemente se debe contratar un abogado para poderlo adelantar se debe acreditar su calidad de heredero que en este caso sería el registro civil en donde se puede evidenciar que el fallecido era el padre el juez competente es el del último domicilio del fallecido sí entonces pues esa es la acción que debe presentar para poder que se le asigne la herencia que hasta la fecha pues no no le han entregado bueno ahí estuvo nuestra abogada siempre respondiendo las las preguntas y los interrogantes de nuestros televidentes ahora pasamos con nuestra psicóloga paula rincón que siempre nos tiene unos tips brillantes para mejorar aspectos en nuestra vida el tema de hoy es inteligencia emocional digamos que muchas veces se habla de inteligencia pero pues la inteligencia emocional de pronto no todo el mundo la conoce o la contempla la tiene en cuenta y es algo que con muchas personas hacen con esa inteligencia con esa capacidad de entender los sentimientos de otra persona de manejarlos de ser un poco más empáticos de saber reconocer y al otro por ejemplo seré de conocer sus emociones de cómo nosotros lo vamos a manejar de una manera adecuada para que pues nuestras relaciones sean un poco más más efectivas más saludables se nace pero también hay muchas personas que lo pueden llegar a desarrollar con eso y es parte del control emocional y habilidades sociales que podemos ir trabajando diariamente quien estudia esto daniel goleman es un es un científico que ha hecho mucho estudio sobre el tema de los tipos de inteligencia porque pues hay muchos tipos de inteligencia pero pues hoy estamos hablando de inteligencia emocional y él habla de unas ciertas competencias por ejemplo la automotivación que es muy importante para nosotros que es tener claro nuestros objetivos nosotros tenemos claro nuestros objetivos pues estos no son negociables y ahí estamos siendo asertivos que es lo que nos permite tener una buena comunicación con las personas y pues relacionarnos mejor y a su vez también manejar nuestras emociones con ellos también el autoconocimiento porque cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos somos conscientes de cuáles son nuestras emociones como diariamente estamos reaccionando a ellas y también cómo las manejamos y cuáles pueden ser las consecuencias que estas emociones pueden tener en alguna en algún momento de nuestra vida también bueno muchísimas gracias a nuestra psicóloga por estar siempre ahí disponible para responderle las preguntas a nuestros televidentes y también para darnos los mejores tips no recuerden que pueden seguirnos en instagram arroba en casa tv y también por ahí por direct por mensajito nos pueden enviar las preguntas que quieran que nuestros profesionales les resuelvan eso fue todo por hoy un abrazo gigante gracias por estar aquí conectados en casa mañana en el mismo canal y a la misma hora a la misma Gracias por ver el video.